Al inicio de la guerra salvadoreña fueron violadas y asesinadas las monjas norteamericanas Itafort, Maura Clark, Dorothy Kassel y la misionera laica Jan Donovan. Cada 2 de diciembre se conmemora un capítulo triste y doloroso en la historia salvadoreña. Se cumplen 40 años del asesinato de las cuatro hermanas religiosas de la sociedad Merignol en la década de los años 80. Las hermanas religiosas llegaron a El Salvador un 2 de diciembre de 1980 para apoyar a las víctimas y refugiados de la guerra salvadoreña. La sociedad Merignol, a la cual pertenecían las hermanas, era una congregación apostólica, católica y mayoritariamente estadounidense, dedicada especialmente a misionar en el extranjero, especialmente en países azotados por guerras civiles y conflictos armados. No fue fácil asignarlas, fueron las palabras de Fabiana Maya, ex vicario departamental de Chalatenango. Ellas querían trabajar donde se necesitara ayuda pese a que era peligroso, aseveró. El ejército también tenía claro que a falta de un enemigo con uniforme, debía buscarlo entre aquellos que lo parecieran. Esa era la lógica del conflicto en aquel entonces. Las religiosas lo sabían, pero aún así continuaron. Nosotros tenemos refugiados, mujeres y niños en nuestra puerta y algunas de sus historias son increíbles. Lo que está pasando aquí es increíble, pero pasa. La paciencia de los pobres y su fe por este dolor terrible constantemente me llama a una contestación de fe más profunda. Escribió Maura en su diario. El ex vicario Amaya recordó que nosotros sabíamos que las vigilaban, ya que su trabajo consistía en llevar asistencia itinerante a las zonas golpeadas por la guerra. Trajo a la memoria que la iglesia creyó que era mucho más seguro que ellas no trabajaran en un lugar fijo porque si se establecían en un poblado, las habrían relacionado como simpatizantes de alguna organización. Las mismas religiosas pensaban que esa forma de operarlas mantenía fuera de peligro. Ellos no matan a norteamericanas rubias y de ojos azules. Solía decir Jen Donovan a sus familiares cuando intentaban persuadirla de abandonar a El Salvador, pero se equivocó. En noviembre de 1980, Maura Clark e Ita Ford acudieron a una asamblea general de la Orden Merignol en Managua, aprovechando el fin de semana en que se celebraba el Día de Acción de Gracias. El 12 de diciembre, Dorothy y Jen acudieron temprano al aeropuerto para recoger a la delegación Merignol que volvía del encuentro. Ita y Maura no llegaron en ese vuelo, por lo que sus compañeras decidieron transportar al primer grupo hacia el Puerto de la Libertad, donde tenían su base. La hermana Teresa Alexander, quien llegó en ese grupo, les comunicó que no era necesario que volvieran al aeropuerto más tarde, pues Maura e Ita tenían previsto abordar un taxi para regresar a San Salvador, pero ambos desistieron en regresar por el vuelo vespertino debido a que el camino era peligroso. Eran alrededor de las 5 de la tarde. Las mujeres ignoraban que en paralelo se desarrollaba un operativo militar con el objetivo de capturarlas. En ese punto, Jan y Dorothy probablemente olvidaron las advertencias que harías antes se les hiciera el mismo embajador estadounidense Robert White, quien las mandó a llamar para decirles que las trabajadoras religiosas de Chalatenango estaban en la mira del ejército. En ese punto, ignoraban que su vida acabaría en pocas horas. En ese punto, la operación para matarlas estaba en marcha y era irreversible. Tras su arribo al Aeropuerto Internacional en Comalapa, las misioneras fueron secuestradas por miembros de la Guardia Nacional. Las cuatro religiosas emprendieron la ruta hacia San Salvador. Estas probablemente no fueron conscientes de que todos los vehículos, excepto el suyo, habían sido retenidos en el estacionamiento del aeropuerto a esa hora. La carretera estaba sola, sin autos y sin testigos, que dieran cuenta del momento en que su camioneta fue interceptada. Luego serían ultrajadas y confinadas a la muerte en un lugar aislado donde fueron encontradas con síntomas de tortura y señales de los maltratos que acompañan característicamente a las violaciones. Los agentes gubernamentales sospechaban que las religiosas colaboraban con la insurgencia. A las 8 de la noche, las monjas estaban muertas, relató uno de los ex guardias cuando el caso fue investigado por abogados de Nueva York, en la cárcel donde estuvo recluido. Fue una operación larga porque fuimos una por una hasta acatar la orden de eliminarlas. Según recrea la hermana Madeleine Dorsey, también de la Orden Merignol, el primer indicio que tuvieron sobre el paradero de las religiosas no vino del sector oficial, sino de parte de un campesino quien contó al párroco de su iglesia que el miércoles 3 de diciembre habían sido obligados a enterrar a cuatro mujeres blancas sin identificar. Los cuatro cuerpos fueron encontrados y yacían en una fosa recién cavada en la hacienda San Francisco, Cantón Santa Teresa, en la jurisdicción de Santiago Nonoalco, en La Paz. En mayo de 1984, Luis Antonio Colindres Alemán, Daniel Canales Ramírez y José Roberto Canjura, quienes llevaron a cabo el asesinato, fueron capturados y culpados del tal hecho, condenándoseles a la pena de 30 años de prisión. Sin embargo, los autores que dieron la orden para llevar a cabo el asesinato no han sido juzgados hasta el momento, esto debido a que son protegidos por una ley de amnistía. La resolución del Senado estadounidense fue auspiciado por el senador Ross Fangle, representante del estado de Wisconsin. La guerra civil que sufrió a El Salvador en la década de 1980 dejó una estela de destrucción y muerte. Muchos de los familiares de miles de víctimas civiles aún continúan clamando justicia. El asesinato de tres monjas y una misionera laica norteamericana es uno de los casos que, si bien fueron investigados y plasmados en el informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, continúan en la impunidad. Eso tiene a Aronet Díaz, abogada y ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Este crimen y el del mozote han de permanecer presentes en la historia de El Salvador como máxima prueba de brutalidad y violencia engendrada por el vil fascismo salvadoreño de esa época. La gente lo recuerda hoy pidiendo que no haya más crímenes, más violencia y que se construya una paz con justicia.